Una de cada cuatro personas se ve afectada por un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Afortunadamente existen formas para superarlo. La terapia cognitivo-conductual se ha utilizado con éxito durante muchos años para tratar la ansiedad, las fobias, el pánico y la agorafobia. Más que centrarse en lo que ha sucedido en el pasado, la terapia cognitivo-conductual ayuda a centrarse en lo que está sucediendo en tu vida, aquí y ahora. Te permite ver la relación entre tu forma de pensar por un lado y cómo te sientes y comportas por el otro. En particular, se trabaja con los pensamientos negativos y se plantean maneras de cambiarlos a pensamientos más útiles y adaptativos. Además, la terapia cognitivo-conductual proporciona herramientas de relajación y respiración muy efectivas para controlar los síntomas corporales de la ansiedad. Libre de ansiedad Active Calm, basado en la terapia cognitivo-conductual, es un curso de ocho módulos que te enseña estrategias y habilidades prácticas para afrontar mejor y con confianza tu día a día y el futuro. Usar nuestros programas es muy sencillo. No es necesario ser un experto en informática o internet. El programa es completamente confidencial y está disponible a cualquier hora para que puedas trabajar a tu propio ritmo y encajarlo en tu estilo de vida personal. Ahora te enseñaremos en tres sencillos pasos cómo poder adquirirlo. Paso 1. Confirma la compra. Elige la moneda de pago que puede ser en dólares o en euros. Registra tu cuenta en el programa. Recuerda que todos los datos son confidenciales y están protegidos en nuestra base de datos. Paso 2. Paga el programa de forma cómoda y segura con tarjeta Visa o Mastercard. Paso 3. Empieza a trabajar con el programa. Active Calm está estructurado en ocho sesiones o módulos y tienes hasta 12 semanas para completarlos. Cada módulo trata un tema diferente y contiene una parte de información básica y otra parte de ejercicios. Entre una sesión y otra podrás trabajar los ejercicios y las técnicas enseñadas en cada módulo. Un psicólogo te acompañará durante todo el programa. Si tienes alguna duda y necesitas su ayuda, lo podrás contactar a través de un sistema de mensaje interno. El psicólogo te dará una respuesta personalizada en el plazo de 48 horas. También hay un foro con ejemplos de preguntas y respuestas comunes, el cual podrás consultar y así aprender de las experiencias de otros. A través de un formulario y gráfico de bienestar podrás seguir tu progreso semana a semana. Al final del programa tienes la posibilidad de imprimir todo el material y los ejercicios y así seguir trabajando en el futuro con los nuevos conocimientos y técnicas que has aprendido. Esperamos que nuestro programa sea una pieza fundamental para mejorar tu bienestar y calidad de vida.